¡Qué gusto darle la bienvenida aquí! Muchas gracias por acompañarnos. ¡Qué gusto estar aquí! ¡Un gustazo! Mi familia de aquí de Miami lo adora. ¡Ay, muy amable! ¡Muy amable! Muchísimas gracias. Y estamos junto a Alejandro Ríos, que por cierto, hace unos días se publicó una entrevista formidable en el Nuevo Herald, que Alejandro le hizo conversando sobre precisamente su visita. Un placer tenerte aquí, Alejandro. El placer es mío. Un adelanto para que vayan mañana realmente a la presentación de este libro extraordinario, que es como una Biblia, y lo tienen. A lo mejor se aterran y no van. No, no, no. Yo creo que al contrario. Espero que no. Espero que vayan. Yo creo que al contrario. A ver, pueden preguntar todo lo que quieran. Queremos preguntar unas cuantas cosas. La gente que vaya mañana. También. Ah, mañana. Me parece por favor. Usted es un profesional, así que usted preguntará todo lo que quiera, pero digo que vaya a la ginta y pregunte. No, estoy pronosticando que va a estar desbordado eso. Así que, por lo pronto, lo único que me temo no vamos a poder hacer es hoy invitarla a cenar, porque tengo entendido que ya en términos de alimentos la cuota está cubierta por varios días. Creo que hasta me ha subido la presión. He comido por 10 días desde que llegué, tenía tazajo. Tazajo que me encanta. Y hoy he comido desde que abrí los ojos, estoy comiendo esto. Hoy, te digo que creo que tengo la presión alta de tanta sal. El mood de Miami. Qué maravilla, ¿verdad? Pero me lo he comido maravilloso. Aparte, me comí un mamey. Hacía siglos que no me he comido un mamey. Un mamey entero. No se da en Londres. No, no, que va. Eso no existe. Cuéntenos lo que representa para usted el sentarse mañana y hablar con el público de esta obra formidable, el comienzo de la recopilación del trabajo de algo que en realidad no se hizo como Guillermo Cabrera Infante, sino como Caín en su momento, ¿verdad? Es que no, claro. Porque eso es lo que, ese libro nada más que tiene lo que él escribió con el pseudónimo de Caín. No, nada más que Caín. Ahora viene el segundo tomo de cine. No sabemos si viene el de política o el de cine, porque como está la política tan extrañita, así que quizás se meta antes. Pero el de cine, que es todo lo que él escribió como Guillermo Cabrera Infante, antes de este libro, después de este libro en Cuba, en el periódico Revolución, en Lunes de Revolución, y después todo lo que escribió en Europa. Y también viene una conferencia que él dio en Cuba que se llama Arcadia Toda, que él publicó después en forma de libro, que se llama Arcadia Todas las noches. Entonces, eso es el segundo tomo, más todo lo extra, que en pequeñas revisticas, lo que escribió siendo muy joven en Cuba, pequeños guiones que hizo, todo eso va a salir. Pero ese libro, para mí ha sido una sorpresa enorme, pero enorme, enorme. ¿Por qué una sorpresa enorme? No, porque él ha tenido unas críticas maravillosas, pero unas críticas... Y ha gustado mucho en España, sobre todo por las entrevistas. Porque Guillermo hizo muchas entrevistas, ahí hay 25 entrevistas, y una de las entrevistas, dos, es a Buñuel. Y Guillermo le preguntó a Buñuel cosas que nadie le había preguntado. Entonces, en España ahora, nuevo periodismo, esto es nuevo periodismo. Le ha preguntado cosas que nadie le había preguntado. Y entonces, en la parte donde nació Buñuel, en Aragón, ahí en el Internet, yo decía, pero esta gente están violando los derechos de autor, porque lo publicaba sin pedir permiso ni nada. Pero ha sido una fiesta, una fiesta total el libro, porque ha sorprendido un libro, cosas que se escribieron hace más de 60 años, y que la crean nuevo periodismo, y que se sorprenda de lo que escribió un joven. Guillermo empezó muy joven a escribir las críticas de cine, y que sorprenda a todo el mundo. Ha sido un placer único, único así. Yo no lo podía creer. Para hablar de cuán adelantado estaba Guillermo a todos, mi hijo está en la escuela de cine, y están estudiando Hitchcock, y entonces de pronto hablaron de Vértigo, y Vértigo en su momento, la película más famosa, una de las más famosas de Hitchcock, en su momento no fue comprendida. Sin embargo, si vas ahí a la crítica que hizo él, en el momento que se estrenó, ya la consideraron una obra maestra. O sea, él es un adelantado en todos los sentidos. No, no, es su película preferida, y ahora la han nombrado la película... La número uno. La número uno del mundo, la preferida de todo el mundo. Y ya él lo había dicho en el año 59. Y ahora, yo no quiero, lo tengo ahora en Blu-ray. Sí, Blu-ray. No la he podido ver pensando que Guillermo, como le gustaría verla en Blu-ray, porque Hitchcock lo han hecho en Blu-ray, que da gusto, da gusto. Sí, es una maravilla. Da gusto como han... todo, como lo han limpiado. Y la tengo ahí, y no me atrevo a verla, porque sé que voy a extrañarme. Ahora ya lo puedo, pero al principio no podía verlo. Aquí van a poner una película que yo nunca he podido ver, porque el día que la estrenaron, yo vine para dar una charla, y presentar un libro de Guillermo, y fue terrible, porque dije, no, no, yo no la puedo ver. Y detrás del escenario oía la voz de Guillermo, y por poco no puedo salir. Ahora no, ahora ya va a ser ocho años el año que viene. Lo veo en el documental, y se le vio en múltiples imágenes, la apariencia muy formal, muy, muy seria, de profesor universitario, si se quiere. Y al mismo tiempo, esas cosas cáusticas, ese humor bien sarcástico, ¿qué había detrás de la fachada, del intelectual? Bueno, humor, humor. Una vida, él tuvo una vida muy trágica, pero salvada por el humor. Un humor que vencía todo, 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 todo. Y eso le sirvió mucho, porque la vida hay que tomarla con humor. Todo lo que nos ha pasado hay que tomarlo con mucho humor, sino uno, no, pero Guillermo tuvo esa suerte de tener una vida muy trágica, porque tuvo un exilio muy, muy malo, porque ese exilio, había muy pocos intelectuales que se atrevieran a decir lo que Guillermo, eso era la tumba, y a él, para él fue una tumba. Él sobrevivió por un milagro enorme, por el talento que tenía, y cada día se verá todo lo que él hizo, porque en esa época nadie hablaba así. A él le dieron bola negra, por ejemplo, en el boom. Guillermo nunca perteneció al boom. El boom que ahora se está celebrando. Claro. Al boom, Guillermo nunca, nunca perteneció al boom, porque era cubano, y el boom era, la gente no tiene idea, el boom era una cosa castrista, un movimiento político. Ahora Mario Vargas Llosa, que es un hombre decente, que es un hombre muy decente, lo acaba de decir, que era por primera vez, que eso no era un movimiento literario, sino político, lo acaba de publicar en el país. Y más que político, era un movimiento castrista. Ahí está el señor Carlos Franqui, que organizó, de parte de Cuba, la parte, la gente cree que Guillermo, Guillermo perdonó a la gente en Cuba, pero nunca olvidó. Carlos Franqui era la parte cubana del boom, y a Guillermo le dieron bola negra, pero, por ejemplo, hicieron una gran celebración para anunciar el lanzamiento de una revista pagada por la nieta de Patiño, ese que robó tanto y que abusó tanto. Eso. Guillermo se espantó, pero, ¿cómo esta gente va a publicar una revista pagada por la nieta de Patiño con el dinero de la sangre de los bolivianos? Entonces, de pronto, dieron una conferencia de prensa para presentar la película, y un intelectual colombiano, creo, era el que llevaba las cosas de prensa, y se dijo, bueno, aquí va a estar todo el mundo latinoamericano. Menos mal que dijo latinoamericano, porque Guillermo siempre se negó a ser latinoamericano. Siempre. Porque él cree que Latinoamérica es una palabra política, creada por alguien que quiere dominar todo un continente, y desde que esa palabra borra completamente a montones de lengua, a montones de indios que hay ahí, de aborígenes que no tienen nada que ver con latino. Le ofrezco disculpas porque lo que voy a decir tiene que ver con algo que dijo, que me dio una ternura enorme, porque acaba de decir, él cree, usted habla en presente, de su esposo. Bueno, porque eso me interesa a los escritores, los escritores siempre están ahí, los políticos pasan, pero los escritores se quedan. Ahí están los escritores. De Martí queda su literatura. No está Martí. Martí, la parte política uno hasta la olvida a veces, sabe que es un gran peso para los humanos, porque le han vendido un Martí que no tiene que ver nada con esa persona divertida que era Martí, que fumaba marihuana, que era un jeriego, que iba por el medio de un río, y que veía una india y ahí mismo se enamoraba de la india y pasaban muchas cosas. Ese era Martí. Martí era un bailador. Martí era muy divertido. Era un hombre muy divertido. Y han hecho ese santón que nos ha caído y que nos ha aplastado porque es imposible comunicarse. Solamente en el exilio, un exilado como José Martí puede entenderlo. Y leyendo a José Martí, ve el hombre tan simpático. Nosotros, Guillermo y yo, tuvimos la suerte de tener de amigos al nieto de Juan Gualberto Gómez que acompañó a Martí y nos contaba unas cosas maravillosas de José Martí. José Martí era un hombre maravilloso, muy divertido, un gourmet. Le encantaba ir al... Cuando nadie iba, iba al barrio italiano y hacía una misa maravillosa para la gente. Le encantaba bailar. Iba y siempre sacaba a la mujer más fea. Y le decía, pero ¿por qué? Dice, no, porque nadie la va a sacar. Ese era José Martí. Ese era José Martí. Ese era un hombre genial. Asomémonos un momento a lo que es un fragmento de la última entrevista con Guillermo Cabrera Infante como protagonista. Esa es la que no he visto. No la he visto. La veo sonreír y me lleno de alegría. Le ofrezco disculpas porque no sabía que nunca la había visto. No, nunca la había visto, pero nada, ya sabes, eso se pasa. Y tiene que ser también terapéutico porque así como lo lleva puesto en su corazón. Lo vi y le doy una diferencia porque ya él estaba muy enfermo ahí. Estaba muy enfermo porque se había muerto el hermano y le afectó mucho, 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 mentalmente, físicamente. Y en ese asiento me siento yo a ver las películas en Londres ahora y a recibir las visitas porque ese era su asiento y no dejo que nadie se siente. Y esa casa que por suerte yo he visitado es como... Y celebramos tu cumpleaños allí. Y me lo habían dicho muchas veces. Ese es como un pedacito de Cuba ahí en el medio de Londres. Y efectivamente, es un pedazo de Cuba en el medio de Londres. Y un poco más. Cuba y un poco más. Sí, porque es una Cuba que ya no existe. Exactamente. Es algo... Allí encuentran la Cuba verdadera. Exacto. A la verdadera no encuentra... Y se siente la presencia de verdad, del escritor. Sí, sí. Mañana, en la feria del libro en el campus principal del Miami-Dade College... En el que está en el downtown. En el que está exactamente en el downtown va a estar la señora Miriam Gómez presentando El cronista de cine Un oficio del siglo XX y otros escritos cinematográficos. ¿Qué le puedo decir lo que representa la alegría para mí de asomarme a un pedazo tan importante de la historia y el conocer una dama fascinante como usted? Muchas gracias. No, gracias a usted porque siempre siempre mi familia de Dios lo adora. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me llenó la alegría que dice que a veces ve el programa en Londres. Sí, sí, yo lo veo en Londres lo veo por internet porque mi familia... ¡Ay! ¡Qué lindo! Muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí. Alejandro, los mejores para ustedes. Ha sido una reunión asombrosa aquí en Miami. Sí, sí, asombrosa. Y lo mejor y lo único que humildemente le recomiendo tiene que aprender a decir que no con el tema de las comidas en estos días porque la van a bombardear. No, no, porque me voy a morir aquí. Por Dios que no. Un millón de gracias otra vez y muchas felicidades. Bueno, bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí y por todo lo amable que ha sido. Un gran gusto. Un gran gusto.